Bueno, partido complicado, partido difícil porque bueno, el Sporting sabemos la situación que está, tiene muy poco margen de error y se agarrará a las últimas oportunidades que le quedan y bueno, será un partido difícil, complicado, pero bueno, nosotros vamos con la intención de conseguir los tres puntos, de asegurar el objetivo cuanto antes y bueno, esa es nuestra intención. Bueno, sí, está claro, viendo el partido y viendo cómo fue el partido y el trabajo que hizo el equipo para mi punto de vista sí que mereció más y bueno, duele, dolió en su momento y bueno, te quedas con la sensación de que has merecido más por lo que has hecho, pero bueno, ahora ya queda ya atrás el partido, aún estamos a martes y lógicamente pues aún piensas en ello y sigue doliendo un poco, pero bueno, sabiendo de que este sábado tenemos un partido súper importante, ya pensando únicamente en el Sporting, que bueno, es un rival que está ahí abajo, que nos va a poner las cosas muy complicadas, bueno, como he dicho antes, se va a agarrar a estos próximos partidos para intentar mantener la esperanza que tiene de salvarse y nosotros, bueno, intentar cerrar la salvación cuanto antes, bueno, yo considero que con tres puntitos más pues lo tendremos hecho, ¿no? Bueno, está claro, fue una imagen simpática, graciosa, porque bueno, son cosas que no suelen pasar, pero bueno, fue yo creo que motivo de instinto, ¿no? Uno cuando está ahí, lógicamente nos podían hacer una contra, la primera reacción es taparlo, bueno, muchos lo hubiésemos hecho así, y bueno, son cosas que pasan, hay que darle más importancia y bueno, lógicamente fue un acto simpático por cómo fue, pero nada más, ¿no? Bueno, no, nosotros pensamos en lo que decimos siempre, en conseguir el objetivo que es la salvación o no la tenemos hecha, vemos que los de abajo, bueno, pues se están apretando, están consiguiendo puntos y bueno, nosotros tenemos que conseguir puntos, seguir ganando partidos, porque bueno, aún no la tenemos para nada hecha, sabemos cómo es todo el fútbol y puede dar muchas vueltas de una semana a otra, estamos en una posición lógicamente privilegiada, porque tenemos un colchón muy grande de puntos, pero lo que queremos es cuanto antes cerrarlo, cuanto antes conseguir esos puntos necesarios para conseguir el objetivo y cuanto antes mejor, lógicamente, ¿no? Pero no hay intranquilidad, ¿no? En el usuario también. No, para nada, no, no, el equipo está tranquilo y más viendo los partidos que está haciendo y bueno, y sobre todo después del partido del domingo, bueno, el equipo dejó muy buenas sensaciones, yo creo que mereció mucho más y por eso digo, estaríamos más intranquilos si viéramos al equipo caído, al equipo hacer malos partidos, pero yo creo que el equipo está dándolo todo en cada partido y por eso estamos tranquilos, ¿no? Una posición privilegiada con un colchón grande de puntos, pero sabiendo de que tenemos que cerrarlo cuanto antes, porque bueno, porque así es lo que queremos, ¿no? Bueno, eso va por momentos, ha habido momentos de la temporada en que hemos estado mejor fuera, otros mejor en casa, y bueno, no sé, eso va por momentos de la temporada, yo creo que el equipo ha hecho muy buenos partidos fuera, muy buenos partidos en casa, y bueno, no creo que en este caso se esté mejor fuera o se esté mejor en casa, hay partidos que salen mejor en casa, otros mejor fuera, yo creo que el equipo lleva un balance muy bueno, haciendo muy buenos partidos en la mayoría de todos los que llevamos disputados, y bueno, ahora nos quedan unos partidos, sobre todo este fin de semana muy complicado, muy difícil, e intentaremos conseguir los tres puntos, hacer un muy buen partido, y ya como he dicho antes, cerrar el objetivo de la salvación, pues bueno, cuanto antes, ¿no? Bueno, en este partido no podéis contar con unas vivas, con un abuelo, con Chito, pero sin embargo sí que van a poder estar para Sandoval los tres atléticos, ¿no? Yo he salido y Costa, ¿os da más tranquilidad tenernos ahí? Bueno, nos da más tranquilidad el tener cuantos más mejor, yo creo que lo bueno es que el míster tenga a casi todos disponibles, menos los sancionados y algún lesionado, y cuantos más estemos para disposición del míster mejor, más posibilidades tiene de escoger, más posibilidades tiene de luego en el banquillo poder tirar de uno o de otro, y lógicamente en estos momentos necesitamos de todos, y todos necesitamos de cada uno, entonces, bueno, cuantos más estemos disponibles mejor, porque el míster lo agradecerá, lo agradecerá el equipo, y bueno, la anterior semana no pudieron estar los del Atlético de Madrid, y bueno, esta semana hay otros sancionados, pues bueno, es lo que hay cada semana, pero lógicamente cuantos más estemos mejor para disposición del míster, porque más abanico tiene para escoger, ¿no? Sí, muy bien, vale.